¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente Hoy como veis en el título volvemos a reaccionar a algo militar Porque si no lo sabéis, por si no lo sabéis, hay gente nueva Nosotros somos militares aquí en España Que hay gente que pregunta, oye, ¿por qué son militares y hacen vídeos? Eso aquí es impensable, bueno, porque aquí en España sí Aquí en España es un trabajo como cualquier otro O sea, entras a menos cuando estás en instrucción, ¿no? Por los primeros meses, 3-4 meses, no puedes salir del cuartel Y luego te vas a salir, si es, el fin de semana y ya está Si no sucede nada, de que estén todos castigados o lo que sea Pero es así y luego cuando ya estás en un trabajo normal Es como, digo, un trabajo, entras a las 7 de la mañana Sales a las 3 de la tarde y depende del horario, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en un cuartel donde hacemos guardias de 24 horas Ahora mismo tenemos muchos días libres Pero también los días que trabajamos, trabajamos mucho Trabajamos 24 horas, que si multiplicas 8, que es la jornada normal, por 3 Son 24, o sea, en un día trabajamos y trabajamos 3 días Por eso luego tenemos tantos días de descanso, o sea, yo creo que es entendible Pero bueno, en nuestro caso estamos como de vigilantes, ¿vale? Militares, pero de vigilantes Ahora, pero yo lo digo por mi parte He hecho muchas cosas de militar porque he estado mucho más tiempo que Chris Chris lleva 6, ¿no? 6 llevadas Yo llevo ya 17 años, o sea, si las cuentas es bastante más Y lógicamente toda mi vida he estado así Saliendo, entrando a las 7, saliendo a las 3 Y el que me conozca en YouTube Yo empecé en 2018, o sea que esto Por las tardes tú te puedes conseguir otro trabajo Depende Claro, que no, que te deje el estado Que te dejen de trabajar Porque por ejemplo Y también siempre con un decoro No puedes trabajar de militar O sea, siendo militar no puedes ser policía, por ejemplo O no puedes ser vigilante de seguridad O cosas de ese estilo, no puede ser Pero por ejemplo puedes trabajar en otras cosas como el Uber Camarero O yo qué sé, en el Mercadona por las tardes De Uber, cosas así, sí puedes O por ejemplo, como nosotros en este momento Pues YouTuber, ¿no? Por las tardes Entonces, bueno, ha sido un poquito larga la intro Pero para explicar el tema De lo que estabais preguntando Entonces hoy vamos a reaccionar a un vídeo Que se llama 15 soldados se enfrentaron a 60 sicarios en Sonora O sea, 15 contra 60 Ya Son 4 veces más Vamos a ver Qué sucede El vídeo es corto de 4 minutos Y no Vamos a comenzar Antes y antes de decir, chicos Que por aquí os dejo el canal de Cris Para que os vayáis a suscribir Tiene 7000 suscriptores ya Y también la página de Facebook, chicos Que estamos totalmente Desamparados por esos lugares Que no vais Madre mía Ustedes tenemos que rogar Para que vayáis por allá Pero bueno, chicos Yo confío en que vosotros Iréis poco a poco para allá Y nada Comenzamos con el vídeo A ver, 15 soldados Frente a 60 sicarios en Sonora Estoy alucinando, hermano No sé, vamos a ver Vamos a ver Esperemos que los soldados, ¿no? A ver El pasado fin de semana Elementos del ejército Se enfrentaron contra un grupo criminal En Altar Sonora Aquí se lo comentamos Son bastante 15 soldados Resistieron ¿Sí? Resistieron El ataque de 60 sicarios Hombre, está mejor preparado, ¿no? Mira, mira Hombre, está físicamente Y todo normal Como un acto heroico Fue calificada la labor De 15 elementos del ejército Sí, pero si usted puede pensar Son cuatro veces más O sea, por cada soldado Son cuatro sicarios Imagínate, o sea Pero por eso digo Si estás bien preparado Es como si tú peleas Contra cuatro tíos Tras la detención De cuatro criminales Entre ellos Francisco T Alias El Duranguillo Presunto líder Del grupo Gente Nueva Mira, soldados rechazaron Soborno Lo que desató Hostia, un soborno Brazo a rato Del cártel de Sinaloa El operativo ocurrió El pasado sábado En la carretera En el municipio de Altar Sonora A bordo de diversos vehículos Cerca de sesenta sicarios Fueron arribando a la carretera federal Rodeando a los militares La relatoría oficial Refiere que les habrían ofrecido Diez millones de pesos A cambio de la liberación De su líder Que surrealista Toda esta situación Pero ante la negativa Se desató la balacera Uy Uy Joder Joder La gente acojonada Vamos Parece granizo Un sonido De disparo Madre mía Si que está andando Mira ahí está Si me acerco ahí Mira están ahí los soldados Es una escopeta Es una escopeta esa Mira Ah no es una Una metralla Dirigió con templanza Y seguridad Las operaciones Se paró en la chaga Viste los caradores Son transparentes Los delincuentes Los delincuentes Al reconocer la superioridad Del personal militar Emprendieron la huida ¿Serio? ¿Es el que dio la pistola? ¿O qué fue eso? Hola, hola Le están dando ¿De la que se ha salvado? ¿Ha visto eso? Le ha pegado al bordillo Realmente fue este Arrastrándose Sí, claro Y te puede pegar un tiro Mira, mira Mira, ahí Pegó en el bordillo Y mira que aquí hay huecos Aquí mira En este lado hay hueco Aquí hay un hueco O sea Y le dio aquí O sea Si llega aquí Le pega Es mejor correr No me jodas Arrastrarte Hombre, correr Es que depende Donde está Aquí vas muy lento Te pueden pegar Pam, pam Así Ahí en los huecos Te pegan dos tiros aquí En el hígado Hasta luego No es que no sé Si son civiles O son No, estos son los narcos No es que están corriendo No, yo creo Mira, este está Mira, este también Y este también Mira Este se cae la pistola Ah, no, no Yo pensé que eran civiles Que estaban corriendo Fuera del escenario No, no, no Mira, mira No, tú dices mala idea Mala idea Creo que es mala idea Ah, llegaron los refuerzos, ¿no? Yo te decía Que era, por ejemplo Tipo Porque estabas intentando Salir de la cena Ah, eso sí Pero por qué Entonces sí es buena idea Pero porque Porque son para las pérdidas Claro No eres un objetivo Vale, eso está bien Si eres un objetivo Es mala idea Claro, por eso El grupo criminal Intentó bloquear Los accesos principales Para evitar Mira, ahí sí Llegaron los refuerzos La caballería, papi Pero ya habían sido desplegados 884 elementos Del ejército Y de la Fuerza Aérea Mexicana Madre mía, hermano Guardia Nacional Policías estatales Y municipales Sí, bien, sí, bien ¡Holos! Y otro más herido Que se logró El comiso de armamento Y siete vehículos También un integrante Del ejército mexicano Murió durante las operaciones Y otro más Resultó lesionado Uno y uno, ¿eh? Por ambos lados Los cincelados Color arena Podrían obtener Una cruz de Malta Con decoración entregada Al mérito en la campaña Contra el narcotráfico ¿Vita? En grado de segunda clase De igual forma El militar caído En grado de primera clase Que son otorgadas Por el mismo Presidente de la República A propuesta De la Secretaría De la Defensa Nacional Por la Serena Para Milenio Noticias Amilcar Salazar Mendoza Mira, yo digo una cosa Digo una cosa A mí Que Que se dejen Mira, lo voy a poner aquí De medallas Vas a decir, ¿verdad? Que se dejen de medallitas Yo quiero medallas Mientras esté vivo No quiero ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una medalla muerto? ¿Se van a tus familiares? ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir a tu país ¿Para qué? Yo prefiero servir a mi país Pero siguiendo Por lo menos que le den Una indemnización a la familia ¿Sabes? No, seguro tendrá Como nosotros Pero quiero decir Que no Muerto para qué O sea, para qué quiere una medalla muerto Eso no sirve para nada Recordarle a tu mujer Que moriste Por una medalla O sea, no sé A ver Yo Claro que es como De ¿Cómo se dice? Tiene una palabra De Sí, como de Por lo que has hecho, ¿no? En agradecimiento Porque es mejor eso que nada Lógicamente Pero Si me ponen a mí La medalla O seguir vivo Y sin medalla Prefiero seguir vivo Hacer actos así De enfrentamiento Lo que sea Que medalla O sea Aquí también te dan medallas Y por eso Pero Que va Yo paso de medallitas Prefiero seguir vivo La verdad O sea Actuando y todo eso Con el servicio Pero que Sin medallitas, chicos O sea Otro tipo de medallas Al mérito O a lo que sea Pero no O emisión O lo que sea Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que es tan interesante Como el que reaccionamos el otro día Por aquí hay uno de Si no lo hemos subido todavía Que yo creo que sí Hay uno de que Unos militares Mataron a Eran cinco, ¿no? Cinco narcos Bueno, cinco delincuentes Creo que eran narcos Y es feo ese vídeo Se ve todo Es feo, ¿eh? No voy a hacer spoiler Para que lo veáis Pero es feito Se ve clarito de todo Porque no hagas spoiler Estoy diciendo Spoiler Sigue diciendo Le hablo encima Para que se cae Y siga hablando Solo he dicho Que se ve claro No entiende las directas No, pero Dije Es que se ve claro Yo En el vídeo lo veréis Y yo diría Es que se ve claro Es que se ve claro Cállate, coño Estoy Necesito para que No hagas spoiler Que lo vayan a ver Y yo Se ve todo en el vídeo Claro Vale, ya está No vayáis Si quieren ir a verlo No vayáis No vayáis Soy más a rojillas Ya soy una Así Sí, puedes ir a verlo Chicos Está bastante bueno Si no lo habéis visto Voy a terminar ya el vídeo Porque con Cristina Me hace spoiler Parece a ¿Cómo se llama? A Tom Holland Le dan el papel de Spiderman Y ya está haciendo Una entrevista Ya Spoiler No se puede Tú te serías como Tom Holland No te puedes hacer una entrevista Porque me sueltas Todo el spoiler De lo que se viene Entonces, como digo chicos Espero que les haya gustado el vídeo Dejad vuestro like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chicos Bye La de los spoilers La de los spoilers Hablo